Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus se ven y emitiendo para toda la galaxia hoy... Metemos el Greycat en Área 18 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 cualquiera que lo vea aquí. No, pero nos pasamos, nos damos la vuelta, pero si no, nos salimos. Ah, por dentro del TDD, ¿no? Claro. Pero hay escalera. Bueno. Nos arriesgamos, no podemos salir después. Alguna cosa, ¿salgo yo? Ah, sí que se abre, sí, sí que se abre, sí. Sí, no, pero si no es eso. ¿Qué? Corremos el riesgo de no poder sacar después el coche. Vamos a esperar un momento, que di yo la vuelta, y si veo que podemos, bien, y si no, pues nos vamos con uno. Venga. TDD, hay que probarlo. Ahora, ahora di la vuelta. Oh, ahí se ha escuchado un golpe. Ay, parece que se puede, eh. Mira, yo estoy por aquí. Sí que se puede, eh. ¿Qué hacéis? Estamos en el TDD. Locuelos. ¿Esto es donde se compran las naves, no? No, esto es donde se compra, se vende la mercancía. La gente está, mira, un tío aquí flipando. Sube, que te llevo. Sube. Sube, que te llevo. Dale, moed, arrancale. No, no se ha pilado. Si se puede subir, dice Draco, pues ya está, dale caña. Sí, sí se puede. Claro, hay que probarlo, ya que estamos aquí. Mira, es que ha sacado tres vehículos de estos, moed. Ya, tío, lo iba a sacar, pero... Bueno, pero cuando se está, cuando se está guay. Venga, Draco, vamos. Ah, vale, que no, ah, que no, ah, que no queréis bajar. No, venga, vamos. Espera, que le doy la vuelta, doy la vuelta al ruedo y... Espera, que es para no arriesgar dos coches, ya que está uno dentro, a ver si puede salir del todo. Doy la vuelta al ruedo. ¿Va a montar el tío contigo, Draco? No, 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 se ha pirado, se ha pirado. Se ha acojonado. No, 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 no. Dirá, a mí que no me va ni ir. No, hombre, no, si no vamos a hacer nada malo, si no vamos a hacer nada malo. Ay, para arriba, ahora si este coche está a hacer esto, para ese momento por aquí. Es verdad, eh. Uy, galera, no me sube. Tomamos eso por las cidades. De la copa atrás, para atrás. Espera, 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 no me voy a pillar carrerillas. Ay, ay, que. Es cuestión de moverse de forma rara y sube Entra de lado a lo mejor, no entra de lado Espera que sí, voy a entrar de lado como tú dices Ahí Ahí va Qué hostia ha sonado tú, me he subido, de lado Hay que subir Cómo suenan a hostias tú, de lado sí suben porque Ahí ya Se sigo Espera, espera que Se conduce un poco mal, también te lo digo Gira un poco mal, tendría que mejorarlo el cacharro este Es que esto es parque Claro El parque ahí cuesta un poco El parque ahí cuesta un poco El parque ahí cuesta un poco Vale, ¿ahora hacia dónde vamos? Vamos hacia... a coger el tren Atropellalo Toma Con la pierna Sí ¿En serio? Estamos seguros, ¿no? De que una vez que bajemos los escalones no sé si vamos a poder subir Sí, 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 sube, sí, sube No lo sé Y... La cosa es que me ha quedado... Uy, 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 no sé cómo has pasado por ahí, eh Uy, 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 uy Va a ser mi primera persona no me acuerdo, eh Sí Vale, vale, igual que yo Parece que vamos a volcar de cabeza ¿Cómo corre el tren? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aunque los tendríamos que posicionar primero y entrar bien, eh Porque si no... para que se va se cierra la puerta ponte en el centro hacemos el trencito, el trencito vamos a intentar entrar los dos lo grabo yo o lo está grabando yo lo estoy grabando pero si luego tu quieres que te lo pase, te lo paso ah no, no estoy haciendo fotos muy bien tenemos pocos puntos para meterse los dos coches mete a la derecha, a la derecha y a la izquierda ya estoy más rápido a la izquierda, a la izquierda no, me caigo, me caigo me caigo, me caigo adiós adiós empieza a grabar yo empieza a grabar tú bueno vale, pues 23 segundos perfecto vamos a cruzar los dedos que no tengamos ningún percance y aquí nos quedamos no nos vamos a mover bueno bueno Buenas vistas, ¿eh? Ahí arriba tenemos la plaza ¡Uy! Mira por ahí Un saludo a mi compañero Moedios Que he tenido que venir sin él La segunda vez, pero bueno Un besito Esperemos ¡Ah! Me parece que voy a tener que salir de espaldas ahora ¿Ahora qué pienso? Bueno, no creo que sea un problema Vale Vale, vale, vale Estoy bastante recto En principio si salgo A toda velocidad No tendría que tener ningún problema Vamos a esperar a que se abran completamente las compuertas Porque a veces Se cae, se cae Me podría caer A ver si no Tengo suerte ¡Olé! Perfecto Ahora sí Ahora sí Pues nada Vamos a darnos una vueltejita por aquí Igual no voy a pasar Igual no vamos a tener que quedar aquí Pero bueno Hasta aquí hemos llegado ¡Uy! 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 Ya podría pasar ¿No? ¡Eh! ¡Vale! Pasamos Estupendo ¡Uy! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Uy! Me parece que por ahí vamos a tener otro problemilla A ver si podemos pasar A ver si podemos pasar A ver si podemos pasar Sin que se nos rompa una rueda O tengamos algún percance Voy a tirar para adelante Me parece que No No, 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 no Si lo he hecho una vez A lo mejor puedo una segunda Parece que sí Venga, perfecto Si hay alguien por aquí Va a quedarse un poco flipado Creo yo Nada, pues Podemos pedir una nave ¿Eh? Perfecto Bueno, entré el Lordville en su día Y por fin he podido entrar en área 18 ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ahora! Bueno Parece que ha costado un poquito Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! Vamos Por aquí no hay nada Por aquí ya Bueno Pues ya Me he recorrido Toda Todo Arcor ¿Ves? Todo área 18 Mira Este va a flipar Ah no No es un Jugador Vamos Vamos Intentamos Dar otra vez La vuelta Y volver a Vamos allá Vamos a intentarlo Vamos a visitarlo todo Hombre Mira Mira Está aquí la Hawk Una nave que se ve poquito Parece que no tuvo mucho éxito Una nave que La verdad es que Se ve A cuenta gotas Uf Uy Que hostiazo Me he pegado A mí me encanta El Gricad ¿Eh? Lo que pasa es que Últimamente Más Los gachos Ah mira Esta es la zona del bar Donde están haciendo la fiesta Porque están encima de la mesa Todos O eso creo Pero no Ya no estoy Pasando Como debería pasar Vale Y ahora creo que ya estoy por aquí Ah no Aquí hay más bar Porque por ahí atrás Vale Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos estupendo Vale Y ya llegamos Aquí otra vez Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver